Una mujer decidió que la mejor manera de enseñarle una lección a su ex novio infiel era darle un cambio de imagen a su casa. Ella sin esperar lo ha visto como el video se ha vuelto viral con millones de reproducciones. La mujer había ido a su casa mientras él estaba afuera a recoger sus cosas después de la ruptura, pero mientras ella estaba allí, aprovechó la oportunidad para vengarse. El video muestra que fue preparada con varios botes de escarcha y antes de irse, se asegura de agregar un gran toque de brillo a cada habitación de la casa. La mujer arrojó brillos sobre la alfombra, baño, toallas, tapetes, sofá e incluso en sus zapatos. Muchos piensan que será una verdadera pesadilla deshacerse de todo ese brillo. El video ha acumulado la asombrosa cantidad de 22 millones de visitas, así como más de 80 mil comentarios. La mujer mostró una conversación donde le había enviado un mensaje a su ex novio de que ya había recogido sus cosas y que podía regresar a su casa cuando quisiera. El novio infiel respondió al encontrar la desagradable sorpresa, te lo debería haber dicho hace un tiempo que estaba con otra persona, lamento no haberlo hecho, pero utilizar brillo, ¿en serio? A la gente le encantó su venganza e incluso le ofrecieron sus propias sugerencias. Una dijo, ponlo en su champú y acondicionador. Un segundo escribió, escóndelo en la parte superior de las aspas del ventilador para una sorpresa inesperada. ¿Qué te ha parecido esta venganza? ¿Habrías hecho algo así? Deja tu opinión en la caja de comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal.